Buenos días. Hoy he dormido en una escuela. Esta es la sala de la escuela. Voy a hacer el café. Y seguimos con la ruta de Gravel. Nos pillaremos un momentito para ir a ver el río. Vamos allá. Aquí la ruta está de Gravel. Voy pasando pueblecitos y aldeas. Por estos pipetitos. Y entonces hay alguna casita aislada. Pues bueno, cuando me ven ya vienen a pedir mi dinero. No te piden 5 o 10 dólares, que eso no es nada. Pero claro, aquí los niños es la gente que te piden dinero. No hay nada. Aquí está absolutamente ahí. Una mierda de subsistente. Para crear la tierra. Hacen algunos buñuelos. Venden alguna cosita debajo de los árboles. Para ganarse de algún dinero. Un poquito. Claro. Un poco lo está dando aquí. Dinero toquisquis. Hay alguna subidita. A mí viene bajada. Y se ve el meandro del río. Está guapo, tío. Está guapo. Está guapo. Este rocabango. Hay una población muy grande. Iremos para allá. No sé cuál es. Pero me paro ahí a comer, ¿ves? Este rocabango. Lo tenemos aquí a la derecha. Y no lo vamos dejando hasta... Hasta Rondú. ¡Halo! ¡Halo! ¡Good morning! ¡Halo! Están los niños por aquí. Esta carretera de gravel es... Encantadora. Es super tranquila. Corrapechón. Pero no está muy corrugada. Y se va bien. Esos son los mini supers. Y venden cerveza. Ayer, cuando acabé, fui al bar. A comprar una cerveza. Y el espectáculo, bueno, no fue muy agradable. Había muchas señoras... Señoras ya, abuelas. Mamadas allá, tío. Ellos beben una cerveza... que... artesanal, que la hacen ellos, ¿ves? Todo el día, mamáos. No sé si... No sé si es cada día. Ayer era viernes. Y tocaba un poco de fiesta, pero... Bueno, el niño es por ahí medio... Y las señoras... Lo iban... Pero con los ojos morados, morados. Pues... Comperé la cerveza y me fui. Me... No me gustó. O sea, miente. Nada. Cosas que pasen en los pueblos. Vaya con el traqueteo. He dormido... en ese chiringuito... al lado de Locabanco. Aquí está la bucefalo. ¡Oy! Esta es la cara... Hola, soy Quasate. Hola, soy Quasate. Hola... Hola... Hola. Un saludo ¿Estamos llegando? Sí Yo, mañana me preocupo ¿Eh? mañana, me preocupo Cuando llegué, vi el de la tarde ¿Quién te dijo? ah ya 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 en la Pero en los ciclos somos buenos personas. Pero sí, lo sé, lo sé. Estaba buscando un lugar en el río, pero veo este lugar. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. Ahora terminé. Voy a Rundu. Voy a Rundu. Sí, sí. Estoy muy desculpado porque... Pero he tomado el río. Ok. Porque el río es lento. Ok. Gracias por dormir aquí. Ok. Angola. Este es el río que hace de la frontera y ahí está Angola. Esto es Namibia y esto es Angola. Esto es Namibia y esto es Angola. Angola. Esto es fabuloso. Un relajadito, eh. Es con el bocabango. Al otro lado es Angola. De mi lado te saquen unas menas de islas. El río también corre por ahí. Y Chico me dice que esto, cuando el río baja, los hipopótamos vienen por aquí, eh. Vienen del sur. Quo. Al otro lado, es el mar transportation. Qué maravilla, venga va, vámonos ya. Entramos en estos caminitos, todo arenoso, no puedo, tengo que empujar, ahí más adelante ya puedo rodar, pero a la que te sales un poquito de los caminos, más caminas estrechos, arena, arena por un tubo, a ver si va ya, bueno de nuevo estar en la pista de gravel, venga este tramo está mucho mejor, he dormido de narices, para despedirme del río Cabango porque ahora ya, ya tiraré hacia Wintook y a lo Cabango ya no lo veré más, pero si lo veré en Rundu, pero vale, a ver, aquí en el tramo del Cabango es más espectacular en la parte de de la Pochuan y la frontera con Namibia, pero guapo, tranquilo. Bueno, porque aquella zona allá, ¿sabes qué pasa? es que hay más vida salvaje, lo hace más atractivo, venga vamos a ver si hay una tindecita y como algo más, y tiro millas, y nada, el cielo, ya ves, ni una nube, más despejado que nada, aquí esto, hoy espera calor, y he perdido las gafas de sol, ole, son las segundas que pierdo ya, las coloqué aquí, y con el traqueteo las perdí, venga. En Rundu, mira, le voy a comprar unas gafas, y ya está, ahora, las aldeas, tipo Choza, y aquí un mini market, un mini market, a ver qué tiene aquí, a ver qué tiene aquí, vamos a ver qué tiene aquí, hasta cuando me paro, en la pista del Avel, de acá, por ahí del otro, y el río va por ahí también, y aquí, mira, qué maravilla, tío, qué contraste la vegetación. pero en el otro lado es Angola. Mira el traqueteo, de verdad. Me ir acostumbrando. Mira, ambos lados. Tienes aquí el río, las capas de cultivo y las poblaciones. Es un espectáculo. Guau. La verdad es que está. Ahí está. Hay tramos que están bien y de vez en cuando hay un tramo que dices, madre mía, es que ya arena ha ido todo bien. Se los vas muy bien por aquí. No vaya. Cartera segura. Aquí, además de turistas exploradores, con coches que te cagas, totalmente equipados, existe poblaciones que viven en estas condiciones. Aquí lo tienen todo, tipo choza. Ellos viven aquí. Y para transportar el material utilizan como una especie de canoas que las arrastran con los bueyes, con el ganado. Ahora está todo verde, pero en la época seca está todo seca. Lo mejor es transportarlo de esta manera. Así es. Namibia, tierra de contrastes. No. Tengo pan, tengo una lata de sardinas y Coca-Cola por un tubo. Así ya me recupero. Vamos a comer esto, tío. Bien. Yo tengo un hambre de lobos. No me había encontrado esto. Voy a comprar latas. Comprarme latas porque las distancias son muy largas y no hay... Aquí no hay restaurante. No hay nada. No hay nada. Muchos tiendecitas y... Y búsqueda la vida. Pero bueno, mientras tenga esto... Ya me está bien. Ya me está bien, eh. Wow. Aquí vamos a untar esto... Y a comer. Mmm. Gata de sardinas. Y grande, que la pequeña me queda fuerte. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy en Chumet! Esta ya es una ciudad más importante Aquí una avenida, jardines, tiendas Y un Kentucky Aquí hay coña La avenida aquí La avenida aquí La avenida aquí